A la mañana paso cerca de un sitio, rodeado de muros altos, grises, tristes, sucios de carteles, de bote lista azul. Un día miro adentro, es una villa miseria, gente y más gente, vestida de tela barata, desnuda de felicidad. Una chica me ofrece limones, si en la docena, cómpreme. Tiene trece años, más o menos mi edad. Un almacén ruinoso, con ratas, con suciedad, con microbios funestos. Es un sitio rodeado de muros sucios, sucios de crímenes humanos, que son sólo los nuestros. Un almacén ruinoso, con suciedad, con suciedad, con suciedad, con suciedad, con suciedad. Un almacén ruinoso, con suciedad, con suciedad, con suciedad.